Cero Cero Sobre el tejado de mis pensamientos Van cayendo los recuerdos Uno a uno en silencio Abrazados por tu aliento Framboyanto eres testigo Pintas sombra en tu inicio Dibujamos en tu tronco El amor que ayer sentimos Cómo olvidarte Niña hermosa Cómo olvidarte Cómo borrarte de mi mente Dice un adiós No puede más de lo que siento en mi interior Primer amor nunca te escaparás Era la voz de mi conciencia Primer amor nunca te escaparás Si en Cádizate me da fuerza Primer amor hoy te recuerdo más Recuerdo Eres el rostro de un latido Primer amor nunca te escaparás Porque mi enciencia está contigo 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 Muy dentro de mi corazón Están las huellas de un romance Primer amor nunca te escaparás Que dio color a tanta ilusión Que dio color a tanta ilusión Cuando tú y yo éramos infantes Fuiste la chispas Fuiste la chispas que encendió el amor Un fuego extraño que me dio calor La leña seca toda se quemó Y las cenizas Y las cenizas hablan de tu amor Como olvidarte Mi hermosa Como olvidarte Como borrarte de mi mente Si un adiós No puede más de lo que siento en mi interior Primer amor nunca te escaparás Eres la voz de mi conciencia Primer amor nunca te escaparás Sin que a vista te me da fuerzas Primer amor hoy te recuerdo más Eres el rostro de un latido Primer amor nunca te escaparás Porque mi enciencia está contigo Contigo Primer amor Te llevo muy dentro de mi corazón Primer amor Cuando no te tengo cerca Casi pierdo la razón Primer amor Como olvidarte Mi niña hermosa Primer amor Como sacarte de aquí mi niña Si estás presente en todas mis cosas Primer amor Y me he quedado yo Fuiste mi primer amor Quédate conmigo Fuiste mi primer amor De ti me fui enamorando De ti me fui enamorando Fuiste la culpa que encendió el amor De ti me fui enamorando De repente De ti me fui enamorando Yo sabía muchachita Yo sabía muchachita Mira que tú vas a hacer para mí De ti me fui enamorando I de mi miami Te love me Gracias por ver el video.